Seguimos en la tecla en vivo y bueno, nosotros te venimos contando la situación de los cooperativistas, qué es lo que iba a pasar, el contrato que se firmó con el Sur, que iban a privatizar la totalidad del sistema de recolección de residuos y que obviamente la plata que se le da a la empresa, la plata que se le da a los cooperativistas. Y había dos formas de hacerlo, o echar a los cooperativistas o aumentar la tasa, que los vecinos paguen más, así pagas a los cooperativistas y a la empresa. La situación económica de los vecinos no es la mejor, por los aumentos que han tenido, seguramente iban a empezar a echar gente en las cooperativas. Pero tenemos en línea a la Presidenta de la Unión de Cartoneo Platenses, que habló con nosotros, Graciela Fernández, Graciela, buenos días, Mario Baudri, te saluda la tecla en vivo. Bueno, buenos días, Mario, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, creo que mejor que ustedes. Contame cómo es la situación de ustedes y lo que nosotros le contamos a la gente de que iban a empezar a hacer el ajuste con los cooperativistas y sacarlo, ¿es así? Mirá, es así porque ayer cuando tuvimos una reunión nos dijeron que, bueno, que ya no nos daban los servicios que nosotros teníamos. Por ejemplo, teníamos cinco camiones trabajando. El primero fue el viernes que nos dijeron que los camiones no trabajaban más de nosotros. y ayer nos dijeron que directamente no había respuesta para nosotros, ni el pago de nosotros, ni nada, porque no había contrato, ni nada, y que no iban a firmar el nuevo contrato. Así que quedamos en la calle, cuarenta y seis compañeros, que no son cuarenta y seis compañeros, son un montón de familia. Y bueno, estamos acá a ver la lucha y la pelea, porque la verdad no nos pueden dejar así. Y aparte tenemos todos los papeles al día, ¿me entendés? Hasta tenemos la resolución del OPDES, tenemos todos los papeles, y nos dejan afuera como si nada, ¿me entendés? Y aparte ellos prometieron y fueron al reciclado a ver el trabajo y todo, y dijeron que íbamos a seguir trabajando, y ayer nos dijeron que no nos firman el convenio. Así que estamos, te imaginás, re locos, porque somos cuarenta y seis familias que estamos en la calle, y aparte no nos da ninguna solución. Macri dijo que el medio ambiente, que hay que cuidarlo, que hay que tener más trabajo, ayer en el coste, y a nosotros nos dan la noticia que somos cuarenta y seis familias que quedamos sin trabajo. Seguro, y a ver, y no cobraban millones de pesos, cobraban mil ochocientos pesos, si no recuerdo mal el subsidio. Exactamente, nos daban setenta y cinco mil pesos, y no nos quieren ni siquiera dar eso, ¿me entendés? Si ahora queremos ser, tenemos que ser empresas y cobrar el servicio, y bueno, y arreglate como puedas. Sí, pero bueno, lamento que nosotros hayamos tenido razón y que el ajuste que establece Garro no vaya hacia las empresas y no vaya con la gente, ¿no? O sea, el nivel de ajuste de Garro evidentemente va a ser los cooperativistas, lo va a terminar sacando a todos, esa es la idea. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros, años nos tocó, ¿me entendés? Nosotros estamos trabajando en el dos mil siete como en las cooperativas, ¿me entendés? Armamos la cooperativa y empezamos a trabajar en el reciclado. Años nos costó que los compañeros creyeran en nosotros, ¿me entendés? Que no estén robando, que no estén comiendo de la basura, y en dos meses te arruina todo, ¿me entendés? Así que la verdad es un desastre. Y nosotros vamos a tomar el CENSE en cualquier momento, porque ya está decidido entre todos. Seguro. Y la gente esa que hoy se quedó sin trabajo, ¿a qué se va a dedicar? Exactamente. Van a empezar a robar o van a vender cada vez. Ellos dicen, menos delincuencia, menos eso, y hay menos trabajo y más delincuencia. Ellos mismos están aportando esto. ¿Quién fue el interlocutor? ¿Con quién se reunieron? ¿Quién fue el que les comunicó esto? Porque hace unos días los funcionarios de la municipalidad nos dijeron que no iba a quedar absolutamente nadie afuera. Mirá, ayer el locutor fue Juan Nazar, ¿me entendés? Sí. O algo así parecido, y bueno, él el que nos dijo eso. ¿Él qué vendría a ser? Es de Economía. De Economía. O sea, ¿ustedes tuvieron que ir a la municipalidad o él se presentó en el lugar? No, no, no. En la municipalidad, porque venimos haciendo todas las reuniones en la municipalidad. Juan Nazar, digo, para anotar y para por ahí tratar de comunicarnos también. O sea, solución cero, directamente a la calle. Cero, a la calle, directamente. La única manera es trabajar como empresa, ¿me entendés? Que te cobra el servicio tuyo. Y cuesta un montón cobrar el servicio, porque nosotros lo estábamos haciendo, ¿me entendés? Y cuesta un montón. ¿Y cuáles son los pasos a seguir de ustedes ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros ahora, bueno, yo voy a hablar con los compañeros y vamos a tomar el seance y vamos a tener una medida, ¿me entendés? Muy drástica y también le vamos a tirar toda la basura que tenemos ahí en el costo, porque nosotros venimos pidiendo del 2 de febrero reunión con Garro, no nos dan y nos dicen que no nos puede atender, porque tiene muchas audiencias. ¿Cuántas personas son? En definitiva. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis familias. Sí, cuarenta y seis las que estamos trabajando ahí. Sí, más. Porque aparte trabajamos lo social, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Tenemos fines, tenemos un montón de cosas. Así que no somos, ¿me entendés?, cualquiera y podemos trabajar. Aparte, siempre se trabajó ayudando, ¿me entendés?, a la comunidad y a los cartoneros y todo, ¿me entendés? Sí, sí. Es más, es el único lado que se da clase para adultos, para que los chicos aprendan a leer y a escribir como se tiene que hacer, ¿me entendés? No es solamente eso. No, no, no. Una función social que va detrás del trabajo cotidiano. Exactamente, ¿me entendés? Nunca se dejó a los compañeros en ningún mal momento ni nada, al contrario, siempre se le ayudó de todas las maneras y, bueno, y esta persona parece que a la gente humilde le molesta, quiere que vaya a robar porque les conviene más, me parece, ¿me entendés? Tiene que tenerlo en la cárcel y que darle trabajo. Bien. Sin palabras, no hay más para acotar. Sí, la verdad que no tengo nada para decirte más que contar con la radio para lo que vos considerés cada vez que necesitas algo. No llamás y nosotros vamos a estar presentes. Y conocer las medidas que tomen, ¿no? Las medidas que tomen porque la verdad es que así no se construye un país. No, 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 para nada. No, no, no. Aparte, vos lo sentís a Macri, aparte, ¿me entendés? Yo tengo conocido porque yo soy presidenta nacional de un movimiento nacional y tengo compañeros en capital y nada que ver a nosotros, ¿me entendés? A nosotros nos pagan miseria cuando a los compañeros de allá le están pagando 7.000 a 20.000 pesos, ¿me entendés? Al chofer. Y acá nosotros no nos llegan a pagar a 6.000 pesos. Viste, hay cosas que no nos van y, bueno, ya esto nos da para más y, bueno, estaremos cortando el ciance lo más pronto posible, ¿viste? Y yo llamaré a todos los radios y pedido perdón a toda la gente que siempre confía en nosotros porque esto hace rato que lo venimos haciendo con los camiones y que no vamos a buscar la mercadería porque no, ¿me entendés? No tenemos solución para nosotros, menos vamos a poder tener solución. Y aparte, a esta gente le pedimos que nos venga a sacar la basura o ratizar, ni ahí, ¿me entendés? Ni cuenta. Hacen que nosotros no existimos. Directamente los cartoneros no existimos para ello. Yo ya estoy, la verdad, muy furiosa con esta gente. Bueno, lamentamos que haya ocurrido así. Dale. Listo, gracias. Gracias. Gracias a vos. Muy amable. Estábamos con Graciela Fernández, la presidenta de la Unión de Cartoneros Platenses. Más noticias malas. Y nosotros le avisamos que el ajuste venía por las cooperativas. O sea que tengo que seguir pensando que todo lo que usted fue adelantando va a continuar. Claro, o sea que los cooperativistas no van a sacar 1.800 en total. Bueno, ya van 45, 46. Bien, bañimos barro. Nadie pierde ningún trabajo. Yo quiero llevar tranquilidad. Bien. Eso decía el intendente. Habrá que ver cómo es la historia. Habrá que averiguar quién es Nazar también, ¿no? Estaría bueno después, usted que es un hombre que investiga. ¿Usted cree que nos van a atender? No, no, pero bueno, ya que ponen la cara y echan gente, que pongan la voz y por radio expliquen por qué la echan. Sí, seguro, porque además cobraban 1.800 pesos, 1.666 cada uno. Sí, no tienes antigua. ¿Qué te parece una locura? Si no te sirven y hacen mal el trabajo, le decís, mirá, no haces bien el trabajo, no me interesa. Si sos de otro partido político, le decís, mirá, no te quiero porque sos del Frente para la Victoria, sos socialista o sos comunista. Sí. Lo que sea, yo soy del Pro, listo, pero decíselo, o sea, no decirle, tenerla dos meses dando vuelta y no explicarle por qué la sacás, ¿no? La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante.